María Estefany, ¿cómo estás? Buenos días. Se ha hallado precisamente en esa parte de nuestra capital un cadáver. Cuéntanos por favor al respecto. Ronnie, ¿qué tal? Así es, compañero, ¿cómo estás? Muy buenos días. En efecto, nosotros hemos llegado hasta la avenida San Pedro de Choque, aquí en el distrito de Carabillo. Y es que alrededor de las cinco y media de la mañana de hoy, el personal de Serenazgo del distrito de Puente Piedra es que encuentra este cuerpo de un hombre de aproximadamente 27 años. Aún se desconoce cuál ha sido el proceso o, bueno, el deceso de esta persona. Sin embargo, es importante mencionar que ya a esta hora de la mañana, el personal de criminalística viene realizando todo su trabajo para poder finalmente encontrar elementos de convicción y puedan determinar cuál ha sido el deceso. Lo que sí podemos informar es que la persona no sería de la zona. Hemos conversado con algunos vecinos quienes nos manifiestan precisamente que esa zona es bastante insegura. Para ellos lo que piden a las autoridades es que pueda haber mayor alumbrado público, que pueda haber personal de seguridad en todo este punto de Carabillo para que así de una u otra manera puedan sentirse seguros. Recordemos que aquí en este punto de Carabillo, en esta zona de Carabillo, hay colegios, también hay un condominio muy cerca y ellos lo que exigen es eso. Vamos a conversar a ver con una de las señoras. Señora, bienvenida, estamos en vivo para TV, pero usted nos mencionaba que la seguridad aquí es lo que ustedes piden precisamente. Sí, bastante seguridad porque por acá muchos niños caminan 7 de la noche cuando salen del colegio y en la mañana a las 6 de la mañana. Y este es un basural y no hay luz, está oscuro todo y siempre asaltan. Me olvidé decir que en esta cuadra, una cuadra más arriba, a mi hija también la asaltaron motolineales. Entonces, dos personas así, siempre llamamos a la policía, viene pero no hace nada, solamente a patrulla y se regresa. Y queremos sacar luz alumbrado y que esté limpio esta parte. Ahora señora, la persona que en esos momentos se han encontrado, ¿ustedes no lo conocen, no lo reconocen de la zona? No, 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 no le conozco, ni me he cercado. Sin embargo, ¿le sorprende? Me sorprende porque por acá caminan también mis hijos. Entonces yo vine porque mi hija vino y casi llorando, ven, ven, porque a mí no me gusta ver estas cosas. Entonces he venido y he visto en la foto que no es un conocido tampoco. Ahora, el reclamo que hacen todos ustedes es el mismo, seguridad. Seguridad, que sí, todo eso queremos. Toda esta parte es oscura, todas estas dos cuadras es oscura. Queremos seguridad tanto del alcalde de Puente Piedra, de Carabahillo, que hagan algo, que hagan una limpieza toda esta calle. Y por acá camina mucha gente al trabajo para cortar el camino porque uno da vuelta. A veces tanto cuesta, trabajan por el grifo, por acá caminan los jóvenes. Entonces eso queremos. Bien, señora, gracias por sus declaraciones. Es importante lo que puede mencionar esta vecina. Este punto, esta avenida, Ronnie, detallarte que es el nexo del distrito de Carabahillo con el distrito de Puente Piedra. Y como vemos, pues la zona es bastante descampada, hay desmonte. Y aún pues el personal de criminalística viene continuando sus trabajos para poder así determinar finalmente cuál habría sido el deceso de esta persona. Nosotros vamos a continuar en este punto. Aún no se sabe de quién se trataría, sin embargo, podemos decir que sería un hombre de aproximadamente 27 años. Con esta información nosotros regresamos a Estudios Centrales.